Hola chicos, hoy estamos en este juego que se llama Chico Tui, dulce truco A ver, lo voy a descubrir luego de mi teclado A ver, vamos a buscar una casita, para pedir lucha No, aquí no, tenemos que subir allá arriba Tiene la obra de teatro No, 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 no ¡Estoy con Sofía! Bueno, Sofía no entró al juego porque chico hoof calories chico 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 You así ça va Hello! No se que dijo A ver vamos a pedir luces a la coja de al lado Pues pide con mis aquí Y la que dice que es de Y la que dice que es de Para dos ganas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Halloween! ¿Comen mucho leche? No los tengo guardados en mi bolsa ¡Sabes! ¡Nom nom nom! Me escucha muchos nom 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 A ver ahorita le voy a dejar a Sofía ¡Picotín! 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 ¡Cipón! ¡Picotín! Y aquí soy un amigo de Kalis para ti Gracias Llam, llam, llam Llam, llam Llam, llam Quiero esto A ver, Sofía Sofía la tiene Voy a ir pediéndose una casa de brujas A ver la primera Pide el toque del timbre ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eso ya pedí? ¿Qué? A veces se llevo en la misma casa ¿Ustedes lo meten? ¿Eso es este aquí? ¡Chico Twins! ¡Chico Twins! ¡Chico Twins! ¡Chico Twins! ¡Gracias! ¡Pante es para ti! Ya fuchi, vete Ay, pero te llevo a pesar de que te llevo un té A ver, ponen la... repite esta cosa ¿Eh? Repite la cosa de la madre No tiene una calabaza, no tiene que ser eso A ver si te salen... te salen cosas Sí, sí, sí Como eso, si te matan Ay, qué triste Bueno, bueno, ya fuiste Si te quitan tus ojos, bueno Ay, sí, sí, sí Claro que amo Por eso no sé recomendarle pedir guisos en la misma casa Yo no pido guisos en la misma casa No, yo no pido guisos Yo lo mando papi No lo pido guisos No pido guisos en la misma casa No A ver, vamos a venderle los candies Oh, candy Me dio seis pesos ¿Puedo comprar esto? A ver, aquí me pone un mapa de las cosas Tengo cinco mil misiones A ver, vamos a pedirle A ver, ¿qué quieres? Mira, si le encuentro todo su cuerpo me da dinero Ahorita ya he visto una pieza por acá Mira eso Esto es un tornillo Si hay un puppy que no está viendo Para jugar esto tienes que saber inglés ¿Puedo comprar esto? ¿Puedo comprar esto? Cacaño Vamos a juntar un millón de luces Yo tengo 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 un millón de luces Correr por si acaso ¡Cuacio! Thank you very good Me falta una casa bolilla de verde ¡Suscríbete! Ay, yo creo que me salió alguien. ¿Aquí? Ajá. Acuérdate que es alguien que me gustó. Ah, está bien. ¡Más bien! ¡Ve a su fuerte cama! ¡Chico, tu hijo de mi madre está bien feliz! ¿Por qué no los tengo en la piso? ¿No me los puedo meter a mi bolsita? ¿Ya les tengo a estar? No, pero no los tengo guardados. ¡Lam, lam, lam! Y después las tengo que ir a venir. ¡Jú, jú! El amarillo no está bien. A ver, vamos a pedirle las mismas cosas. A ver si se me hacen. Me estoy sonando a tu asima. ¿Verdad? ¿Sí, dispute? ¡No, viajamos bien! ¡No, viajamos bien! y por eso y 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